A mí me parece que hay una cosa de decir, son todos iguales, son todos iguales. Es como cuando veo que dicen, los periodistas son todos corruptos, obreros. No, es mentira. Hay periodistas buenos, periodistas malos, hay políticos buenos, políticos malos, curas buenos, curas malos. Y me parece que lo que tenemos que hacer es buscar a los mejores en la Argentina para construir una Argentina que valga la pena de más ser vivida. Porque mientras la política se pelea echándose culpas, la gente todos los días vive un poco de dolor. Es que no es echándose culpas, nadie dice del peronismo PJ o Nerense de la Matanza, gobernaste mal la Matanza. Yo lo digo, de hecho, fui, hice campaña, me enfrenté. O sea, el problema sabe cuál es, el problema es que acá no se trata de ver quién divide y de alguna manera descalifica peor al otro opositor. Porque mientras tanto hay un gobierno que tiene 45 puntos de inflación y ha batido el récord de inflación de los últimos años, que tiene una devaluación brutal que hace que la gente pierda todos los días salario, que tiene además un nivel de descontrol en las cuentas públicas que hace que el propio fondo, en el mismo momento que dice, siga en este camino, le hace el llamado de atención en el informe, porque no tiene control de las cuentas públicas. Y además un gobierno que llegó prometiendo pobreza cero, y uno, los que éramos candidatos en el 15 conocíamos el diagnóstico de la Argentina, no es que nos enteramos, no éramos paracaidistas suecos, que llegábamos, prometió la eliminación... El diagnóstico de la Argentina en el 2015 era que tenía 27 puntos de pobreza, que necesitaba bajar el nivel de presión tributaria, que necesitaba recuperar la distorsión de precios relativos, que necesitaba abrirse en términos de mercado y sobre todo abrir el mercado exportador. Eso lo discutimos en la campaña del 2015, lo debatimos, fuimos a un debate, con Macri, Scioli no fue, después en la segunda vuelta fue, pero eso es historia. Lo que pasa hoy es que hay vecinos nuestros de acá de la capital que tienen que pedir crédito para pagar las expensas. Que en el Gran Buenos Aires hay jubilados que están pidiendo créditos en mutuales al 140% para pagar la luz. Esa es la realidad de hoy. Y esa realidad nos obliga, digamos, a asumir, por un lado, compromisos hacia adelante de políticas de Estado, pero por otro lado también la defensa de la clase media, del mundo del trabajo, de los que están sufriendo en la Argentina, porque ese es nuestro rol como oposición.